Amor Si nunca volverás a unir Si no volveré a vivir lejos de ti Para olvidarme de tu corazón Y volver a perderte Porque todo lo que yo tengo Fue guardado para ti Quiero tenerte a mi lado Y hacerte muy feliz Porque todo lo que yo tengo Fue guardado para ti Que todo lo que yo tengo Fue guardado para ti Y hacerte muy feliz Ay amor Vámonos con otra canción Saludos para Oscar y Cejas Saludos para Pate Muñoz Raúl Ayala Raúl Ayala Para todos ustedes hay unirruin Vámonos con ese tema Quiero dormir Quiero dormir cansado Para no pensar en ti Quiero dormir profundamente Y no despertar llorando Y no despertar llorando Y no despertar llorando Y no despertar llorando Te quiero vivir en el amor hasta que tú comprendas que yo soy el amor Vámonos con otra Con otra canción más del Señor, te brindas los musicales Este es TVD The House Para Corina, un saludo hasta Blance, Michigan Y para Norma Salazar Vámonos con más Con una mirada No es mi psicológico Es este amor Ya estoy en mi mundo gris La luz de mi alma se apaga sin ti Te recomiendo Se despido en mi ser la ilusión Miras a mi alrededor El sueño está en tu corazón Solo contigo Siento el deseo de entregarme y por completo Y el sabor incomparable de tus besos Solo contigo Siento el deseo de entregarme y por completo A mi ser la ilusión A mi ser el deseo de entregarme y por completo Es eterno en tu ruego ese momento Fue como un beso Fue como un beso Y el sabor incomparable de tus besos Y el sabor incomparable de tus besos El sueño está en tu ruego ese momento Y el sabor incomparable de tus besos Solo contigo Siento el deseo de entregarme y por completo Necesito la excelencia de tu cuerpo Y el sabor incomparable de tus besos Solo contigo, siento el deseo, el final es muerto a pleno Amor es el desistido, el reto, es eterno y tu rezo Solo contigo soy, porque yo soy feliz Música Vámonos por otra canción, para todos ustedes ahí en casita Algo del señor Chente Barrera para todos ustedes, vámonos Música 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 seré, que me olvide yo de ti, dices que no, no lo puedes olvidar, que no lo puedo reemplazar y que siempre será así. No digas que no, tú me vas a querer, no digas que no, tú vas a ser mi mujer, no digas que no, tú me vas a querer, no digas que no, amor, no digas que no. Y vámonos con otra que se llama Mañana. ¡Vámonos nomás! Mira cómo ríe, mira cómo anda, cómo se mueve cuando baila. Se ve bonita en caminar, se ve bonita en despertar, sabe que me gusta, sabe que me gusta. Me escucha, escucha mis palabras, me corresponde con solo adiós, cuando le hablo de mi amor. Mañana, siempre pienso que mañana, y mañana no es nada, ella nunca cambiará. Vaya, siempre pienso que mañana, y mañana sigue igual, son palabras de la mamá. ¡Vaya, siempre pienso que mañana! 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 ¡Y ahora basta de tu amor! ¡Basta de tu amor! ¡Basta de tu amor! ¡Basta de tu amor! ¡Quiero más dolor! Y ahí quedamos con más, ahí quedamos con más música Algo, algo del Grupo Motivo Compara ya a Ohio, anda a tu lado, es un compadre de Vila Ahí le robé esta canción, este bonito bander Del señor Ray Reina, Aftershock Tres canzoncitas bonitas Hechas por mi compadre, Rubén de Vila Solo tú mi amor, dueña de mi corazón Solo tú mi amor, realidad y no ilusión Solo tú mi amor, más que imaginación Si no me digas el corazón, siempre te voy a amar Ven a aquel café, cuando te conocí Con tus ojos, me hiciste tuyo y soy feliz Solo tú mi amor, más que imaginación Siempre te voy a amar Si te beso en la boca, mi vida ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Hoy, si te digo que quiero ser tu amante ¿Qué dirás? ¿Qué dirás? Al versar en tus labios, un amor profundo sentirás En tu pecho de mi corazón, en tu pecho de mi corazón En tu pecho de mi corazón, en tu pecho de mi corazón, en tu pecho de mi corazón Y compara por un saludo para el compadre, es también el reggae Real quick If y'all are a little confused I'm hijacking somebody's audio from their Facebook live right now I have no idea what song's coming next And I'm just kind of figuring it out on the go In case you're wondering why it sounds like crap Con su manera de ser Mi figura es hermosa Chiquita, pero mi cosa Solo la quiero Mi fuerza la adoro Mi bonita me vuelve Mi querida herida Mi querida herida Mi bonita me vuelve Nascida me vem Ver längstumo��게 Senquiera me espera Mi querida herida Mi bonita herida Mi bonita Nacida mi tejas, siempre mi estrella, mi querida, a mi en la feña No solo mi compadre Doberna Mila, el nuevo motivo, director, creador de esta canción ¿Qué es Tamelle? Su figura es hermosa, siguen a mi rupicosa, porque me puedo hermosa Puedo la mano, mi morena de huevo, mi fejanita, mi fejanita Nacida mi tejas, siempre mi estrella, mi querida, a mi fejanita Mi fejanita, mi fejanita, nacida mi tejas, siempre mi estrella, mi herida La mancha, no te la vamos, no te la vamos, no te la vamos Vámonos con otra más, esta bonita cumbia, esta bonita cumbia para todos ustedes Merchel en vivo Yo pensaba que no importaba Que tú te fueras de mi lado Y buscarás otros brazos Como los que yo, esperados Como los que yo, esperados Yo pensaba Yo pensaba que no importaba Que tú te fueras de mi lado Y buscarás otros brazos Como los que yo, esperados Y buscarás otros brazos Yo pensaba que tú te fueras de mi lado Y buscarás otros brazos Y buscarás otros brazos Yo pensaba que no importaba Y buscarás otros brazos Yo pensaba que no importaba Y que no importaba No quiero amar a nadie más, no quieras buscar otro amor Y no ves que si te vas a vivir, yo me moriré de amor Yo pensaba que no iba a gritar más Que tú fueras a mi lado, y buscar sus promesos, como los que yo te he dado No sé por qué te quiero, hasta yo no lo sabía Que yo tenía su clamante, y que yo te perdería Quiero vivir yo sin tu amor, porque tú no estás solo por ti No puedo arrepender en mi ser, sin apurar de ti No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor Un saludo para Erika García Para Néstor Ávila, un saludo No quiero amar a nadie más, no quiero buscar otro amor A reparar mi corazón, un agua de otra monja Ni jabón de otros cuerpos Ha sido inútil darme la razón Con espumas de dolor de aceleración Nada ha servido buscando una pasión Dando la alusión de mi dolor, mi amor Nada ha podido borrar en mi interior La mancha de pasión, lo que dentro llevo Tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura, flor, forma y figura Haciéndome cual año Y aunque quisiste el día en que te fuiste Sabiendo que me amabas Y no ha perdido lo mucho que me diste La mancha que dejaba No ha perdido forma de gozor en mi normal Que me pobre tu dinero Si tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño Y no ha perdido lo mucho que me diste Con mucho gusto vamos a tratar de que sea con la gente Tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño De tu estatura, flor, forma y figura Haciéndome cual año Y aunque quisiste el día en que te fuiste Sabiendo que me amabas Y no ha perdido lo mucho que me diste Y no ha perdido lo mucho que me diste La mancha que dejaba No ha perdido forma, ni costumbre, ni forma Y no ha perdido lo mucho que me diste Si tengo una mancha en el centro de mi alma Como de tu tamaño Y no ha perdido lo mucho que me diste Ay mujer Ay mujer No me puedes estar sin cuenta Si superas el dolor Que yo sufro por tu amor Ay mujer Ven a darme tu perdón Estos locos de pasión Todo viene de la ilusión Todo viene de la ilusión Eres tu adoración Ven a darme mi corazón Ay mujer Ay mujer Si algún día supiste amar Estabas de tu perdón Tú sabes el dolor Tú eres tu reú Mi vida mía Dime que así Quiero volver a ser feliz Una vez más, chicos, no sé qué es lo que he explicado. Aunque soy pobre y soy muy borracho, así me quiere, ¿por qué sabe querer? No sé qué siento con esta fiesta, con su boquita nerviosa. Aunque en el mundo hay muchas fiestas, pero todas se quieren muy igual. Ay, qué maldito, no me acuerdo, que nos pensé en su vida de Dios. Es eso, tan misteriosa, que en la vida jamás la olvido yo. De los buenos amigos de Abishapán hasta Houston, Texas. En una cama de hotel, nos sorprendió la mañana. Todo el desorden y tú, la mujer habilitada. Y es que estamos amándonos. Y en la piel se ocultan tus penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus penas. Tú me quemas, tú me quemas. Cuando me rozan tus rubias, tú me quemas. Cuando me abrazas, tú me quemas. Y el agua de los mares, tú me quemas. Y el agua de los mares, canto a la estandera. Tú me quemas, tú me quemas. Tú hierves en mis agresas. La estandera, me vuelves, no quiero, no quiero ni idea. No sé lo que me pasa y pierdo la cabeza. En tus brazos, tú me quemas. Suave. La cama de hotel, me quemas. La cama de hotel, me quemas. Y el agua de los mares, tú me quemas. Los huecos nuevos de ser, tú me quemas. Y hace dos meses después, cuando me fui esperada. Me convencí de mi amor, que eso no nos debe ayudar. Y así busándonos, que en las pies ocultas tus penas. Y es que tú encierras tanto amor en tus penas. Tú me quemas. Cuando me rozan tus judías, tú me quemas. Cuando me abrazas y me mimas, tú me quemas. Y el agua de los mares, canto a la estandera. Tú me quemas. Tú me quemas, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa En ella, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa No sé lo que me pasa y tengo la cabeza en tus brazos Tú me quemas, tú me quemas ¡Vámonos con el tema! Los amigos de Prisotán, se llama Más Tributo Parte 1 ¿Acaso lo soy? ¿Acaso no soy lo que esperabas? ¿Acaso no soy lo que soñabas? ¿Acaso no soy ese principio azul? ¿Acaso no soy el que te hace reír? 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 Y es que no soy perfecto Pero así me quisiste Con todos mis defectos, con todas mis virtudes ¿Acaso no soy el que te hace reír? 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 En cada recuerdo, en tu solo un pedazo de piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Ven, descuidame En mi beso uniré para ti Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez En mi beso uniré para ti Se espera que sales por ti Hay que irnos súper temas, hay que irnos súper temas Los suyos amigos de Abisto Pan Vámonos con más música Más música Me está pidiendo algo del disco Pero no tengo esa almita, no tengo esa Pero te lo voy a, con la boca te asfixiar Con una canción que tenemos ahí en el disco Desde un inicio, en todas las plataformas digitales Como dice aquí Andrés Man, desde un inicio el disco Y esta canción se llama Si nos deja ¡Vámonos! 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 de la mano, corazón y ahí está la desvisible de palomo que si nos dejan estamos un rincón cerca del cielo si nos dejan haremos una expresión menor y ahí con que tus gustas tu riquitaré y hacer lo que soñamos si nos dejan que llevo en la mano, corazón y aquí nos dejan si nos dejan de todo lo es más nos olvidamos no, 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 no ya faltan dos cancioncitas tres cancioncitas y nos vamos muchas gracias por compartir con nosotros a lo que me dijo que nunca bajó de 17 quiere decir que estuvieron ustedes así que muy muy entretenidos con un servidor que es un servidor. Again if you're just checking in I am hijacking somebody's live audio from their Facebook live right now and I'm just kind of playing over it. I have no idea what he's playing. Y. De mañana a para trabajo. Aprocada llega a piense aunque no lo dejó. La pinza de sus pasos nos ha quedado nuevamente en esa historia. Y sonrisa, entra en su auto y con la radio Atentando las tensiones del momento Y su vida, no hace mucho tiempo Me contaba su amor, su sentimiento Con su barra todo el día Va dejándome de asunto y de volvía Suelte que le use el paz Y se mueve tan sensual A las seis por el teléfono le llaman Cambia el tono de su voz y se sufrir Invitan a cenar, lludan a serenazos Y después bailan Hey, 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 hey. ¡Suscríbete al canal! 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 Pasamos la noche aprendiendo, del amor que llegó, y al amanecer el otro día, tú me quieres más, y yo te quiero más. Vamos con otra más, con otra canción del señor David Garza en los musicales, vámonos, listo, más o menos, así. Qué tristeza tan grande, dejaste en mí a llevar, al jurar que me amaste totalmente, y tus besos me fingiste solamente, que mal me hiciste. Las heridas que dejaste en mi alma, tus espacios la duraron con más calma, y aunque fuiste la mujer que más amaba, poco a poco de mi muerte te dojabas. Música Baila conmigo y en tu mente yo vivo, vivo y de impunidad, ojalá que otro trato, como fueron los miedos, que les ofenden a mi amar. Música 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 ¡Suscríbete al canal!